Hablemos de ti Nuestra primera entrega será este sábado 15 de octubre a las 8 de la noche en mi estudio Y estaremos live por las siguientes plataformas YouTube, Facebook y Twitter A la misma vez señores Hablemos de ti, de tu trayectoria como artista y de tus planes futuros Tú puedes ser nuestro próximo invitado ¡Relaxi!